¿Por qué es importante verlo? Como proveedor. Porque si yo no lo veo como proveedor, nunca aceptaré la segunda parte, que es protector. Que es protector. Y volvamos por un momento al ejemplo de los padres con los hijos. ¿Tú sabes cuándo tus hijos se molestan contigo? Cuando tú tratas de protegerlos. Mientras tú le das comida, no hay problema. Mientras le das todos los regalos que ellos quieren, no hay problema. Pero el día que tú le dices, no vayas aquí o no hagas esto, tú eres malo. Y entonces, en vez de verte como protector, te ven como fastidión. ¿Cierto? Te ven como que, tú lo que quieres es restringir mi libertad de joven. Bueno, el día que tú pagues, tienes toda la libertad que te dé la gana. Y no te das cuenta que los límites que te estoy poniendo es por una cosa. Para protegerte. No puede haber protección si no hay límites. No puede haber protección si no hay restricciones. Esa es una de las cosas que hoy la sociedad está trabajando. Y esto lo vamos a tomar en dos dimensiones hoy y mañana. La semana que viene lo vamos a ver en dos dimensiones. Porque esto es las ideologías. Eso es lo que están tratando en el día de hoy. De que tú veas a un Dios totalmente restrictivo. Y Dios sí pone límites en nuestra vida. Y que tenemos que aceptarlos. Oiga bien. Nadie aquí debe limitarse por ninguna iglesia. Y los que deciden hacer cosas o no hacerlas, nunca deben decir que yo no lo hago por la iglesia. Lo hago porque amo a Dios. No es la iglesia la que te pone restricciones. No es la iglesia la que te pone restricciones. Es Dios por protegerte que te dice, ten cuidado con lo que estás haciendo. Tú no sabes qué puerta vas a abrir. Pero no lo queremos ver como protector. En Génesis capítulo 4, el verso 9, esa es la implicación. Cuando nosotros miramos una vez más esos versos, Caín está diciendo al Señor, al Padre Celestial, le está diciendo, Oye, no eres tú quien me tienes que proteger. No eras tú quien tenías que proteger a Abel. Lo que pasa es, hermanos, que la gente no quiere protección. Oiga bien. Si yo miro una selva, y miramos en un momento dado una selva, usted fuera a una selva o a un bosque, y usted mirara esa selva, usted se va a dar cuenta que cuando usted mira estos ambientes, son ambientes caóticos, son ambientes hermosos, pero son ambientes caóticos. Usted no puede sobrevivir de un día para otro en un ambiente como ese, ¿cierto? Usted tiene que aprender, tiene que tener guías, tiene que tener gente que los lleve allí y que puedan enseñarle a sobrevivir. Y en ese lugar sobrevive el más fuerte. O sea, ahí no hay tal cosa como que tú te levantas hoy y te sientes deprimido, te comen. O sea, no hay tal cosa como un venadito que se levanta, Ay, yo no, hoy no voy a correr. No, no, hoy no siento correr. O te levantas y corre. O hay un león que va a acabar contigo. Tan sencillo como eso. Y no hay tal cosa como un león, Ay, no, hoy sí que no voy a casar. No, no, hoy estoy de huelga y toda la tribu va de huelga y, no, no hay tal cosa. Si no hay una presa de frente y no la busca, te mueres de hambre tú y toda la tribu y viene otro león más grande y te come. Y no hay tal cosa como que la semana pasada peleé con uno y me hirió tanto, Mira, me lastimó tanto que yo estoy herido. La amete la herida. Hay una foto que yo perdí en el huracán que me fascina mucho. Y un joven aquí de iglesia me hizo una pintura, yo la tengo en mi casa, De esa foto que yo la veía todos los días temprano en la mañana. Aparecía una gacela corriendo. Y usted ve la velocidad de la foto de la gacela y un león detrás. Y dice, cada mañana se levanta una gacela sabiendo que tiene que correr más rápido que el león más rápido de la selva porque si no será alimento para él. Cada mañana se levanta un león en la selva sabiendo que tiene que correr más rápido que una gacela porque si no morirá de hambre. No importa si eres león, no importa si eres gacela. Cuando salga el sol, más vale que estés corriendo. Así que no importa si te sientes hoy león o gacela, mañana tienes que salir a correr. Es un lugar caótico, sobrevive el más fuerte. Dios no puso al hombre ahí. Dios puso al hombre en un huerto. ¿Qué diferencia tiene un huerto? Si usted mira un huerto comparado con una selva, tiene una gran diferencia. Tiene una verja. En la selva no hay verjas. En la selva no hay nada que establezca un ambiente de protección. Si usted mira un huerto, el huerto tiene unos límites. Donde en ese lugar se protege lo que va a pasar allí. Se crea un orden. Se crea un lugar donde el hombre puede entrar, proteger lo que va a cosechar, comer lo que quiere, establecer lo que quiere comer. Lo cuida, lo guarda de todas las cosas que pueden atacar ese ambiente. Cuando Dios pone al hombre, lo pone en un huerto. Tú no fuiste creado para vivir a la selva a lo loco. El huerto tiene que expandirse, pero tiene que haber límites para que haya un verdadero huerto. Para que haya algo ordenado. Para que haya algo correcto. Para que yo pueda escoger lo que quiero comer. En la selva tú comes lo que hay. En el huerto tú escoges lo que quieres comer. En el huerto tú decides, yo quiero comer este año manzana. O yo quiero comer este año pera. O yo quiero comer este año tal cosa. Pues eso es lo que voy a sembrar, lo voy a cuidar, lo voy a guardar. Y lo voy a cuidar. Lo que pasa es que en el mundo que vivimos la gente no le gusta esas cercas. Y déjame decirte que el problema de muchos matrimonios es que no tienen cercas. El problema de muchos hijos es que quieren siempre brincar la cerca que su papá pone. Ese es el problema que hay en nuestra sociedad. La gente no quiere ningún tipo de límite. La gente quiere vivir como le da la gana. Entonces el problema es que cuando yo me ajusto al mundo y saco las cercas de mi vida. Saco las verjas de mi vida que me protegen. Entro en el caos de la selva. Y permito que toda cosa entre a mi vida. El protector siempre pone límites. Un padre que protege es el que dice con este no te juntas y con este sí. El padre que protege es el que dice a tal hora estás en casa. El padre es el que protege es el que dice a tal hora se acabó el internet. Pero los hijos ven eso. Tú lo que quieres es limitar mi vida. ¿Qué es lo que quieres es limitar mi vida? En otras casas los papás le dan libertad. Y tú porque vas a la iglesia tú eres un fanático religioso. No, no. Es que si yo no te acerco aquí te tengo que visitar en la cárcel. Porque o te acerco aquí o te acercan allá pero te van a acercar. Porque si eres un idiota aquí afuera también lo vas a hacer. Estoy muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.